¿Dónde es Mau? Mira, soy originario de la Ciudad de México y de alguna manera he estado también trabajando en provincia, no últimamente, pero sí de alguna forma hace algún tiempo pues estuve viniendo a cantar a algunos lugares bonitos de por acá del Estado de México y la verdad es que yo siempre me he sentido como en mi casa por acá y ahorita estamos promocionando nuestra tercera producción que es No Sin Ti, el No Sin Ti Tour es lo que nos hace venir acá a saludarlos para escuchar el tema, es un tema de aquí de mi amigo Rafael Cruz que es el productor y director de MIA Music